qué dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes acabamos de cerrar el evento de samsung con muy buenas novedades ya saben que yo tengo ya años diciendo que los smartphones ya están llegando a un pico tal en los cuales pues ya las innovaciones ya son muy escasas ya son simplemente mejoras de la cámara mejoras de las pantallas mejoras de algunos aditamentos como por ejemplo en este caso tenemos mejoras en el apartado del del doblez del galaxy z4 que es lo que presentaron esta mañana lo cual pues hace que el teléfono ya sea por ejemplo contra agua vamos a ver algunas de las de los diseños del cambio del diseño del cambio de pues las mejoras en las cámaras pantallas etcétera como pueden ver es obviamente también en las mejoras que cada año se dan son en el procesador no y en él en las productividades en algunas cosas de las cuestiones multitasking pantalla es grande y envolvente plegable cámara con un modo night o graf y que obviamente como les digo en las mejores de la cámara pues es simplemente que las fotos de noche son fantásticas y abre tu mundo no vean nada más el nuevo diseño aquí tenemos el botón digamos lo de inicio y también con la con la huella digital se puede desbloquear sin ningún problema vean el diseño si es muy muy hermoso sin lugar a dudas ustedes saben no lo deben de recordar somos fanáticos de de apple sí pero eso no significa que nos cerramos al mundo y realmente somos también muy muy fanáticos y admiradores de todo lo que hace samsung no por nada hacemos este tipo de eventos los de apple y los de samsung son prácticamente los únicos eventos así que hacemos les hacemos un vídeo porque realmente nos encantan sus productos y como pueden ver obviamente no lo más importante de este galaxy z fall 4 es que tenemos una pantalla así digamos la de entrada pero podemos hacer que se abra el teléfono lo cual pues nos da posibilidades muchísimo más grandes aquí lo que tenemos es básicamente son dos teléfonos en uno y tenemos tres colores el que más me gustó fue este el beige pero también tenemos el grey green que me a mí me dan más bien en lugar de verde que me da así como que un gris azuleado azulado perdón y el phantom black se ve fantástico vean nada más las posibilidades son infinitas muchachos porque como es multitasking pueden ustedes hacer dividir la pantalla inclusive hasta en cuatro aunque ya se pierde un poco la visibilidad no entonces prácticamente entre dos pantallas en esta cuando ustedes lo abren y es pues las posibilidades son infinitas y algo que nos encantó es que están haciendo este apartado que ven aquí abajo como si fuera pc entonces también nos da una productividad mucho más digamos luego práctica más rápido trabajar con él más intuitivo y obviamente se siente mucho más multitasking como lo pueden ver aquí miren aquí está trabajando en tres pantallas está así como que en la galería de fotografías acá yo creo que es como el correo yo creo y acá está en un chat con la persona y aquí abajo tenemos lo que les digo en algunas aplicaciones así preabiertas como si fuera una computadora entonces es fantástico miren vamos a que lo vean así en en vivo y a todo color aquí está abre otra ventana está haciendo un dibujo de lo que en la pantalla izquierda luego se va a la barra de tareas y aquí está se pasa a otra aplicación si no me equivoco y listo entonces es demasiado demasiada practicidad dale un respiro a tu botón de regreso como pueden ver aquí me van a usar el apartado de las aplicaciones de aquí abajo aquí también podemos ampliar la parte donde están ustedes escribiendo el mail o totalmente usar la pantalla completa es es muchísimo muy práctico tenemos también la posibilidad de utilizar el espén que es el stylus obviamente necesitan ustedes adquirir esta funda para poder también poner el espén porque ya de cajón el teléfono no tiene un espacio que antes tenía aproximadamente bueno en la otra esquina ustedes podrían tener su stylus dentro del teléfono ahora tienen que comprar una funda si lo quieren la inmersiva es impresionante vean nada más cómo se ve el juego los juegos pues todo lo que ustedes puedan usar en este teléfono se ve maravilloso así como digámoslo como mantequilla porque la pantalla 120 hertz lo cual pues guau aquí nos están haciendo un pequeño promo de los nuevos galaxy buds 2 pro que ahorita veremos rápidamente como les decía la pantalla de 120 hertz es algo maravilloso es exquisito ver algo en este tipo de pantallas con esa con esa rapidez de frame rate aquí las alianzas que tienen obviamente con google chrome youtube netflix etcétera y bueno la tecnología obviamente lo hicieron un poquito más ligero cambiaron el sistema aquí del hinge de la apertura lo cual le da una resistencia al agua que no nunca habían tenido los los modelos anteriores lo cual le da pues todavía más ventajas al teléfono y te da una tranquilidad muy fuerte de poder tener un teléfono de este tipo y perderle cierto miedo porque si las generaciones anteriores a mí sí me dan así como que cosa de que veía vídeos donde los cuales en cuestión de uso normal inclusive o sea que lo pusieron en el pantalón y luego ya salía que podías tener alguna lanita o algún hilo ahí que se estaba metiendo dentro del teléfono y pues ahora con este tipo de cambio pues nos da una tranquilidad más y es más atractivo hacer la compra no aquí como les decía las fotografías de noche son son fantásticas con las nuevas cámaras aquí tenemos la gran angular la principal de 12 megapíxeles la cámara el gran angular 50 megapíxeles y el teléfono el telefoto perdón con zoom óptico de hasta 3 x de 10 megapíxeles y dentro de la cam dentro del teléfono tenemos una de 4 megapíxeles cumplen generalmente yo creo que no vamos a utilizar mucho esta cámara si tenemos las de afuera y aquí tenemos esta también que es de 10 megapíxeles lo cual pues nos da unas selfies increíbles aquí las fotografías en diferentes modalidades pero el modo así de de noche es se nota se nota que han trabajado muchísimo los de samsung para dar este tipo de resoluciones en las cámaras clave en los detalles la que está una fotografía del gran angular de 50 megapíxeles con unos detalles brutales o sea así sinceramente se nota aquí tenemos el space zoom de hasta 30 x digo pues se pierde calidad pero las tenemos por si se necesita no entonces eso es muy muy bueno de tener y los elementos básicos de la cámara no doble vista previo en pistas de capturas raw experto es muy importante que traiga el blog para todas las personas que queremos manipular la calidad así tanto en en la fotografía cuando la tomamos y también cuando las vamos a editar poder tener mucha más 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 rango de poder editar algún tipo de fotografía en raw es pues fantástico buenas fotos ahora compártelas aquí como pueden ver es mucho más sencillo compartir las fotografías simplemente la eliges y aquí está con alguna persona ya sea chat o algún correo eligen las fotografías ya tengas el teléfono abierto cerrado inmediatamente puedes mandar y compartir las fotografías con quien tú quieras lo cual después es práctico muchachos y básicamente eso es parte de esto del teléfono obviamente tenemos más poder para ti aquí está el nanoprocesador de 4 de 4 nanómetros impulsa por impulsado por por 5 g poder más allá de las expectativas la batería dual inteligente tenemos cuatro mil cuatrocientos miliamperios típica o sea bastante bueno espacio para tus lluvias de ideas el vip con sólo un toque ya lo saben huella digital el samsung knox que es la seguridad y lo que necesitas con las aplicaciones dichas y por haber muchachos vámonos a algo que nos llamó mucho la atención que es el teléfono esta belleza que está aquí que es el z flip 4 también me atrae mucho porque el tamaño se me hace mucho más adecuado que el otro más pues es mucho más grande no entonces este me gusta es más práctico se me asegura que es más versátil veanlo en cuatro colores como que azul negro dorado y púrpura algo así más o menos conoce los nuevos neutros si es bora púrpura son muy hermosos los colores yo creo por el púrpura o el negro pero pero bueno y veanlo aquí muy hermoso se adapta a todos sus ajustes un bonito muchachos también éste tiene ya su resistencia a las cotas al agüita y eso nos da una tranquilidad mucho más amplia de hacer una adquisición como ésta se mantiene flexible la pantalla es de 6.7 pulgadas nos podría poder mantenerse resistente hasta 200 mil abiertas lo cual pues no sé realmente cuántas veces lo habrá uno en el día yo creo que sinceramente pues son muchas pónganle 100 por un día etcétera etcétera pues si nos dura algunos años el exterior es más fuerte en nuestros redes escuelas utilizan la tecnología gorila corning dos aspectos y en la bisagra también está protegida con amor al minium que es viene siendo el mismo sistema del fold que vimos hace un momento y bueno por las cámaras como les digo las mejoras fotográficas son bastante evidentes en comparación a la generación anterior y obviamente la cámara en el lado oscuro de las noches pues la vida nocturna y las fotografías en poca luminosidad son fantásticas aquí tenemos dos cámaras exteriores nada más de 12 megapíxeles y de 12 megapíxeles tanto el white como el ultra white y en dentro del teléfono para las selfies de 10 megapíxeles me suena funcionalmente fantástico también recuerden que ya no es tanto el el lente sino también el software como maneja cada una de las fotos aquí tenemos el flex a cam vean que es cuando se toma la fotografía así con el teléfono dobladillo porque lo pongan así en cualquier no se mesa o alguna base cita donde sea puede tomar la foto que sea con timer o con lo que ustedes gusten y pues es práctico es práctico tener el teléfono así dobladillo bonito y tenemos una pantalla también exterior para las fotos rápidas personas y como que nos ayuda mucho a tomar una selfie con las cámaras principales las que tienen pues el verdadero poder del teléfono entonces eso está muy muy genial también para el multitasking o por ejemplo en las videollamadas perdón compartir con el equipo una videollamada pues aquí tenemos hasta cuatro personas si no me equivoco no sé si se puedan más y bueno miren también del lado se pueden tomar las fotografías para que ustedes lo acomoden así en el suelo donde ustedes gusten muy bonito el poder del bolsillo aquí tenemos en este teléfono 3700 miliamperios lo cual pues me imagino fácilmente nos dura todo todo el día y si no tenemos un cargador de corriente de supercarga rápida de 25 watts lo cual seguramente nos debe de dar aproximadamente hasta el 50 por ciento en media hora como también lo hacen en el en el galaxy phone que vimos hace un momento en la pantalla de cubierta también se ve que lo puedes puedes personalizar como tú como tú lo quieres eso está súper súper genial miren nada más muestra tu estilo vídeo simulado aquí están todas las estamos en las características y aquí podemos personalizar la pantalla exterior con fotografías con tipografías de del reloj cambiarle la tipografía verdad son las 7 la mañana y este y si se ve que lo puedes personalizar como tú quieras y eso está muy genial una pantalla de casi dos pulgadas es mucho muy útil mira actúa y vete aquí tenemos todas las notificaciones llamadas etcétera está súper padrísimo muchachos el mejor descanso ya nos vamos a pasar directamente muchachos porque eso fue todo el de este de este teléfono vámonos al galaxy watch vamos a ver si nos dan los precios el galaxy for el grande empieza desde mil mil 700 dólares si no me equivoco vamos a ver si nos da quien vamos al galaxy watch porque hay dos versiones y nos encantaron las dos tenemos la versión digámoslo así popular para todo el mundo y tenemos una versión pro que es para los precios según ellas no la cuestión es que tenemos dos dos versiones del reloj que las dos son fantásticas aquí está el el watch 5 en sus diferentes colores tenemos una batería 13 por ciento más tenemos un cristal frontal que ya es de la misma fuente ahorita lo vemos revisa tu estado de salud las 24 horas incluso en la noche te registra absolutamente todo o sea inclusive si estás roncando el nivel profundo etcétera eso está muy muy genial y es algo que me gusta muchísimo más en samsung porque los relojes de apple pues prácticamente nada más te duran un día y la batería así de los samsung pues dura varios días entonces con eso puedes monitorear el sueño prácticamente con mucha tranquilidad pon atención a tu corazón obviamente si no me equivoco ya el año pasado ya tenía los tres estos sensores de manera efectiva aquí tenemos el y si yo el sensor de corazón eléctrico y la frecuencia cardíaca y el hr insta los sensores muy muy útil muchachos todo esto si ustedes no tienen un smart match se los recomiendo muchísimo de la marca que sea porque realmente nos ayuda a estar conscientes de nuestra salud aquí está el sensor óptico de frecuencia cardíaca en serio se lo recomiendo muchísimo y también nos motiva mucho a hacer ejercicio nos nos cuenta tanto las calorías cuántos pasos hemos dado en el día si hacemos la cualquier tipo de ejercicio yo se lo recomiendo muchísimo un reloj de estos el cristal viene siendo de zafiro ya me acordé entonces de la dureza y la durabilidad pues para que se raye es mucho muy difícil aquí estamos la batería un poco más de batería carga de hasta 45% en 30 minutos eso es mucho muy bueno conoce la pantalla de cristal que les decía de zafiro la dureza es pues fantástica o sea un tope en la pared de un raspón o algo así no le va a pasar absolutamente nada resistente al agua como las generaciones anteriores y muy necesario cuando ustedes sean deportistas que se meten a nadar se pueden meter con este reloj totalmente tranquilos de que no le va a pasar nada la transferencia de datos del mismo reloj nuevo reloj mismos datos pueden transferir si tienen otro otro reloj de generaciones anteriores y aquí tenemos el diseño muy muy hermoso me gusta mucho si me sufrido en serio pero muchachos tenemos que irnos bien las correas y todo el rollo para que ustedes lo personalicen los diferentes colores me gusta este color el color zafiro se ve padre y el grafito bueno los 34 el platillo también se ve padre pero muchachos tenemos un galaxy watch pero súper profundo el cual pues es como que todavía más más perrón más profundo más pero nada más este si está como que hecho con diferentes materiales excepto creo que la pantalla es exactamente de zafiro pero lo de aquí de afuera es de ahorita vemos de uranio de plutonio aquí tenemos que pues los gps y tu desarrollo para aquellos deportistas acá extremos vea donde quieras y luego usa el ir de regreso a ustedes nada más de pican se fueron a recorrer en la bicicleta unos kilómetros y para no batallar para no estar prende así como que por donde me habré ido si fueron a algún camino a un recorrido nuevo momento que pican ustedes algo con un botoncito donde dice nada más regresar al punto de inicio y el relojito los va a llevar al punto de inicio la batería si es más grande que el reloj anterior que vimos es 590 miliamperios lo cual pues es es bastante les va a durar si no me equivoco 1.6 veces más que el reloj anterior el normalito aquí también obviamente los sensores bioactive sensor 3 en 1 muchachos como el reloj anterior también vemos de que estás hecho aquí lo que les decía tiene el control en el fitness estamos abriendo esta cosa mira cómo se acumulan las mejoras muchachos los pasos las calorías las distancias la temperatura creo y también como les decía pues el seguimiento de toda su actividad nocturna como duermen todo ese rollo actual tiempo de dormir cuánto dormiste realmente y hasta cuántas calorías dormiste ahí jetón dormidito muy a gusto el rendimiento muy suave la durabilidad que les decía el cristal es de zafiro y el el estuche bueno el como le dijo la carcasa vendría siendo de titanio lo cual pues nos da todavía una durabilidad cañona la resistencia al agua y pues más porque viene también con muchas aplicaciones que pueden utilizar ustedes de cubo directamente en el reloj entonces wow muchachos sinceramente esto está muy muy padre la presentación estuvo muy muy buena muy concisa aquí tenemos los diferentes generaciones ya bueno desde el apple watch 4 del año pasado no hay una gran gran diferencia y si no me equivoco podemos utilizar las correas del año pasado en estos nuevos relojes que se merece mucho muy importante porque eso de que estén cambiando de diseño y las correas que tiene uno ya no las puedes utilizar pues más así como que y cada reloj si también vale comentarlo bien al menos en el en el watch 5 si vienen en dos tamaños que veo que el programa tienen 45 milímetros y se acabó entonces dicho sea de paso es muy importante mencionarlo y ya por último muchachos los nuevos auriculares de samsung sonido h hi-fi de 24 bits lo cual pues es bastante también tiene el audio 360 y estaba si no me equivoco doviatmos también tienen esa característica entonces son mucho muy buenos audífonos muchachos todo lo que saca samsung cada año a mí me gusta muchísimo si deberíamos de probar alguno de estos teléfonos o los teléfonos en sí el del reloj no soy muy fanático pero los teléfonos y deberíamos de presentárselos aquí para hacerles un review porque realmente vale muchísimo la pena son tecnologías que cada año van mejorando y sin lugar a dudas este año se ve que le echaron muchísimas ganas sobre todo me agrada eso me da mucha tranquilidad que ya puedes utilizar estos estos teléfonos sin estar preocupado por el agua por una lluvia por una salpicadura etcétera etcétera por el polvo seguramente entonces eso eso a mí me da muchísima tranquilidad muchachos entonces aquí les mostramos luego lo que presentaron aquí estos muchachos desde samsung sin lugar a dudas fue una muy buena mañana con buenas sorpresas mucha mucha tecnología y bastantes mejoras en los puntos importantes así que quique martínez con ustedes esto es que seguir creciendo sobre el mundo si no se han suscrito a nuestro canal ya nuestras redes sociales no sé que estén esperando es totalmente frías ya lo saben cuídense muchísimo espero que hayan disfrutado este 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 vamos a ver rápido lo de samsung en un vistazo sobre el mundo de samsung que es el día de hoy que fue muy muy buen muy buen día y esperemos poder tener uno de estos o todos los todos estos equipos próximamente para mostrarse los de viva voz y todo sobre todo para poder darle un una probada hace muchísimo que no tenemos la fortuna de gustar por mucho tiempo equipos de samsung dicho sea de paso cualquier otro tipo que no de tecnología que no sea de apple sinceramente estamos muy muy enclaustrados en este ecosistema en ustedes lo saben tenemos pues prácticamente de todo excepto los monitores si no me equivoco verdad entonces sí muchachos vamos a tratar de traerles estos equipos para hacerles un buen box y un reloj totalmente más profundo así que quique martínez con ustedes cuídense muchísimo todavía por lo de la pandemia y tu desarrollo hay que cuidarnos cuidándonos nosotros mismos cuidamos a los demás que estén muy bien y nos vemos la próxima emisión hasta luego un saludo